¡Hola chavales! ¡Sanquimo y Comentario! Y bueno, el primer vídeo de... de esto, que os dije que no lo iba a grabar con el... con el móvil pero me ha dado el mirazo y lo he grabado o sea, que cuando tengamos capturadora, pues bueno pero si no, pues nos jodemos y lo grabamos así ¡Hostia! Y bueno, y aquí está Lois conmigo, a ver y saluda. ¡Hey! ¡Hola! Estamos jugando local y bueno aquí estamos, like a voces Bueno, solo es una práctica de estas ¿Y os habéis perdido la triple baja que he hecho? No sé ni cómo, pero bueno Muérete, cabrón. Toma Yo soy el de la pantalla abajo y me van a matar porque tengo un... ¡Eh! 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 ¡Me cojo el espalda! Eh... gracias, eh... Ah, mira, es que estaba mirando a... Yo soy el de la pantalla abajo, ¿lo oís? ¿Tú cuál eres? Va, yo soy el primero, ¿de la izquierda? Vale, yo soy el de la pantalla abajo Estoy solito, solito Y acabo de ver un tío y le voy a violar la cabeza Hola, buenas a todos ¿Qué es esto? Y yo soy el de la derecha Oye, pero qué lenta apunta esta pistola, eh Eh... sí, un poquito, porque... Bueno, la verdad es que es la automática La que... La mía es automática, es un puto fusil La mía, la mía es la bali La mía es la bali, la mía es la bali de oro La mía es la bali, la mía es la bali de oro La mía es la bali de oro No, nada, no No os preocupéis si no se ve bastante bien Porque encima, bueno, voy a comprar una capturadora y... Profesional Yo otra, yo otra que sí ¡Que nos apuntamos! Nos apuntamos todos Tío, esto... Vale, ya al final de veces que juego al blanco Es que soy un poco más desnudo Yo soy más del Battlefield Así que si queréis... Eh, revive, revive Venga, yo revigo, vayamos ¡Que no muere! ¡Que no muere! No muerto Me va a revivir Ahí está el raro Es que vinieron ahí unos 3 o 4 por ahí, no sé Tranquilos Vámonos 3 Vámonos 3 Estamos con una partida empezada, no me acuerdo a cuando era Pero bueno Eh, 30.000 puntos Eh, no, la cara de Mahoma, no Joder, Mahoma, Mahoma, Mahoma ¡Olé! Es el maurini Molly, what the fuck? What the fuck? ¡No hay que ponerse! ¡Hostia! ¡Oh, oh! ¡Le vio el elogete! ¡Oh! Sí, revívelo, oiga, pásalo, ni No me ha revivido Ni él me ha matado ¡Jejeje! ¡Le vio el elogete! ¡Vamos! ¡Toda cabecita! ¡Oy, muy ay! ¡Yo te pongo una cancioncita de... ¡Del hijo de Bombán! ¡No, oiga! ¡Estoy detrás tuya! ¡Te voy a violar el elogete! ¡Y me ha matado! ¡Hostia! ¡Yo se pensaba que eras tú el de delante! ¡Y yo, hostia, no! ¡No soy yo! ¡No soy yo! ¡No soy yo! ¡No soy yo! ¡A ver, a ver! ¡Hala, hala, hala! ¡Buena! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué es esto? ¡Es un arco! ¡Es un arco! ¡Es un arco! ¡Joder! ¡Joder! ¡Mierda! ¡Casi me suicido! ¡Ya verás! ¡A que me suicido! ¡Joder! ¡Oh! ¡Oh! ¡Soy muy bueno! ¡No! ¡Mátame! ¡Pero Vizco, mátame! ¡Pero Vizco, mátame! ¡Pero mátame! ¡Hala, pues! ¡Terminado! ¡No, no, no! ¡Ehh! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero como un cobardeada! ¡A ver, Erwin! ¡Es que estás matado, Adri! ¡No sos imbécil! ¡No me has matado! ¡Los has matado! ¡Leg se cabrea! ¡Por eso su cara se llama Agresifight de Finicio! ¡Y yo soy un Vizco y le reviento el cuerpo! ¡Teníamos que inventarnos una canción, ¿no? O algo así de nuestro equipo. ¡No! ¡Ehh! 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 ¡Horra! ¡No estás pegando! ¡Ay! ¡Su cabeza! ¡Tú por aquí no pasa nada! ¡Ah! ¡Ah! ¡Le quiero la cabeza! ¡Y ahora es nacente! ¡Porque me van a matar y me ha quedado ese! ¡A ver si! ¡Revive! ¡Que ya te revivo! ¡Que estás aquí al lado mío! ¡Vamos! ¡Que revivo! ¡Que te hagas quieto! ¡Ay! ¡Tenme, tú! ¡Una sanidad! ¡Por culo! ¡Porque la sanidad de España no hace mal garete! Y a mi madre vendrá el coco Y yo lanzo centex a tomar por culo Y una turdidora Y otra turdidora Y otra turdidora Y otra centex Y como no me cargue alguien Soy un bizco Pero casi me cargo a alguien ¡Oh, me lo cargué! ¡Ah! ¡Que nos dan! ¡Que nos dan! ¡Que nos dan! ¡Toma, jo! ¡No, no! Le doy una más y el Ricardo ¡Por favor! ¡Haceme un petal! Adri, cállate Que Ricardo no mora La cadrían, cállate ¡Ah! 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 ¡Muere, muere, muere! ¡Pero mira lo que hacía ese! ¡No soy yo! ¡Estaba ahí tirando la columna! ¡Yo no estaba así! ¡Ah! ¡Ay! ¡Y me bate! ¡Qué malo soy, por Dios! ¡No, no, no, no! Mira, mira Mira que nos interrumpe nuestra... ¡Oh! Lo que viene una es con la escopeta ¡Qué caos! ¡No! ¡Que yo te hacen apuntar! Mira, mira, mira ¡Ritardez! ¡Ritardez! A ver, escogerle a ese... ¡Personaliza de acuerdo! ¡Déjanos en paz! ¡Déjanos en paz! ¡Déjanos en paz! ¡No, no, 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 no! ¡Déjes en paz! ¡Mata! ¡No! ¡Que me he matado con el Tomahawk! ¡Oh! ¡Que fiestas! ¡Oh! Ya está, ya está ¡Revinta, revinta! ¿Te he matado yo con el Tomahawk? ¡No! ¡Te he matado yo! ¡Toda casi existencia! ¡Oh! 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 Eh... Vale, Loic... Le llevamos todos Loic Y no tengo ni puta idea por qué Pero le llevamos todos Loic Le voy a meter una flechipolla Mira, huevos Tú, que llevamos 17.000 puntos ya, ¿eh? ¡Oh! 17.000 al 15.000, tío Que nos mata mucho Está en hardcore el muñeco, sí Sí, ya es Eh, una torrecita de mierda Bueno, hardcore hay que decir Muy difícil, ¿vale? Así que... ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Cuál es esta? ¡Hostia! ¿Cuál es esta la fama? Pero, ¿viste que le envío una pedazo de bala de cartucho? Eh, ¿cuál me he cogido? ¡No sé malísima! A ver, ¿cuál es? Eh, esta No, es la M16 M16, vale Me acuerdo, me acuerdo M16 ¡Brrrr! 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 ¡Hostia! ¡Me vibra! ¡Brrrr! 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 ¡Brr! 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 ¡Brrrr! ¡Brrrr! Es que vibra más, es como un paseador ¡Brrrr! ¡Brrr! 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 será mejor tu la capturadora la compras mañana no, no escoger clase no me gusta esta, me gusta la que tenía antes que aparece uno por aquí y quédate quieto que te estoy viendo el culete así pues mira como pues mira como beben las pollas ahí me reí yo pero mira como beben mira os he mentido, os dije que iba a hacer Minecraft esta tarde pues no oh blanco, yo soy un choni yo estimo a todos ¿que? ah bueno que no me han visto pero habéis visto que inteligencia tiene inteligencia artificial, mola, mola, mola es como los creepers de Minecraft que han aprendido a hacer el touch style los creepers de Minecraft han empezado madre cállate a BlackAdrien me das miedo jaj, lanzamiento de Sentex de Andurridora me sentéis que me das, que me das, que me da jaj, jaj 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 da que se está mal hola 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 que están hechas estas palandillas joder están hechas eh que sube que me quiere matar el cabrón no potera eh vale estoy viendo un tío haciendo parkour eh eh estoy sudada con pollo eh no puedo salir 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 no puedo salir